Estábamos todos con el nieto la primera vez. Qué lindo, ¿no? No, la verdad que muy lindo, ¿eh? Bueno. Estaba muy bueno la primera... O sea, siempre hemos venido, hemos asistido, nos fue muy bien, así que... Acompañar acá a Juan, sí, así que... De acuerdo. Así que... Se pone lindo de alguna manera, digo, la gente viene... Quizás no compra, pero sí prueba el producto y ya le va gustando y quizás más adelante también uno hace una relación económica, ¿no? Exactamente, que se conozca y acá además viene mucha gente de afuera, de distintas partes, si bien es conocido... Estuve con gente de La Pampa y de Concepción del Uruguay, que hablábamos acá. Exactamente, por eso, porque las zonas somos conocidos, pero la gente de afuera que viene de distintas provincias, entonces, bueno, que nos conozco. Así que están acá nomás cerquita, es decir, están ahí nomás. Muy cerca de acá. Vamos a ver los alfajores, a ver. Vamos a probar. ¿Qué variedad de alfajores? ¿Quién quiere hablar? Vamos a probar. No, no se maten, no se golpeen por hablar. Vendeme algún alfajor, dale, a ver. Bueno, más o menos voy a explicar para los que no conocen. Hay alfajores de armoníaco, que son típicos de los alemanes, con distintos decorados, y bueno, y seis clases de galletitas, de avena, de miel, de coco y limón, y con chip de chocolate, pepa y de azúcar negra. Y bueno, hay alfajores de maicena. Bien. Así que eso ya... ¿Estos alfajores qué son, cómo son? Estos son de almoníaco, son dos con dulce de leche. Hemos hecho también en oportunidades con mermelada de membrillo, pero no tienen tanta salida como el alfajor con dulce de leche. Sí, sí, sí. Estos son los característicos, digamos, de amoníaco. Sí, 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 bien característicos de... Estos son de chocolate. O sea, bañados en chocolate. La masa es la misma de esta ahí. Claro. Se ve bien el alfajor como es la galletita pelada, digamos. Está cual, está cual, está cual. Son muy ricos y abundantes también, porque eso es lo que tiene la gente de Marigual, que son grandes, son abundantes, ¿viste? Sí, es bueno. Por ahí hemos tratado de hacerlos más chicos, pero llevan más trabajo. Claro. Y bueno, es como que te lleva mucho tiempo elaborarlo. Y la gente quiere comerse un alfajor bien, abundante. Y lo tradicional es ese tamaño. Tal cual. Entonces, por eso se sigue con ese tamaño. Bueno, están... Ustedes están en la aldea protestante. Nosotros estamos en la aldea protestante. De calle Concordia, 292, del frente a la iglesia, un callejón, al final. Tal cual. Bueno, y si no, si directamente llama por teléfono a los números. Llama. Y bueno, llegamos a distintas, acá en la zona, en la aldea. Y bueno, Valle María, Brasilera, Diamante. Y bueno, Crespo, La Villa, Racedo, María Luisa, Seguí, Viale. Claro. Y Kams, Ramírez, Aranguren y Hernández. Mucho. Así que bueno, y con eso demasiado. Realmente. Digo, a ver, es una empresa, decíamos, familiar, donde tienen cada uno de estos productos, tienen eso de familia, el amor de familia, el envasado, el producto, el cuidado, el que salga todo bien y esté rico como lo haríamos en casa, ¿no es cierto? Sí, lo más artesanal posible y el horno a leña, porque las galletitas se pudieran hacer en horno, otros hornos no habría, pero los alfajores es como que, de almoníaco, como que el horno a leña, tiene que ser el horno a leña, a nuestro gusto. Como se hacía antes. Así que, y bueno, y eso da un buen resultado. Por ahí, las materias primas nos juegan a veces en contra, no nos salen los productos como uno quisiera y a veces estás estudiando. Es como en la casa, renegás como en la casa. Estás estudiando qué es lo que falla y bueno, se va viendo y se va haciendo lo mejor posible. Tal cual. Bueno, ahí vemos, tenemos galletitas, tenés alfajores de todo tipo, la gente puede venir y comprar la cantidad que quiera porque están aquí en la Tractor Fest y justamente ahí Dafne te está mostrando, Nidia, todo lo que es justamente los alfajores. Ahora, estos tienen una pinta bárbara porque son de chocolate, ahí ya le clavó el ojo. Yo me voy a ir por acá, creo porque de metido nomás que sois, porque bueno, ahí está. ¿Cómo anda señora? Muy bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Todo bien. ¿El nene? Muy bien, portándose. ¿Cómo se llama? Tian. Tian, mira vos. Contente. ¿Usted es chocha hasta ahí? Yo más vale, yo estoy chochísima, lo disfruto, lo disfruto un montón. Es lindo, ¿eh? Ay, es lo más lindo que puede haber. Tal cual, es otra cosa. Sí, nos cambió, o sea, nos cambió la vida porque es algo, y es fe bonito, o sea, nos gusta. Sí, se ve que el piso también era un drama, pero no es televisivo. Sí, el año pasado participó, pero desde la panza. Así que este es el primer año, el próximo año ya va a andar correteando por todos lados. Sin lugar a dudas, obvio. Sí, hoy estaba dormido, y cuando veníamos para acá y escuchó la música alemana, se dejó todo. Sonamos con eso. Sí. Muchas gracias. No hay por qué. Ahí estamos, entonces, Nidia, vamos caminando por acá, yo salgo un ratito, había que mostrarlo, es hermoso, digamos, de una manera. Muchas gracias.